Hoy conmigo tú te vas, hoy tú te vas con el rey del tra, 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 tra Hoy conmigo te vas a escapar y tú vas a ser pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú vas a ser pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Voy dando vueltas por una gitana que me ronea, que bonita es ella Con su pelo suelto, su cara morena, que me muera primo, no hay dos como ella Gitana hasta los andares, por donde pasa primo el suelo de lunares Que Dios me bendiga, su parella, su mare, que no la mire nadie, que lo marro compadre Vente conmigo, gitana mía, ven, ven, hoy conmigo tú te vas, hoy tú te vas con el rey del tra, 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 tra Conmigo te vas a escapar y tú vas a ser pa' mí, pa' mí